Hola que tal chavos Pues el dia de hoy les voy a presentar un amplificador De la marca PowerBase 4 canales Que por su tamaño Yo pensé que no iba a dar tanta potencia de salida Y pues si que me sorprendió Si es buena su potencia De salida RMS Por cada canal Ahorita les voy a ir explicando Miren es este amplificador PowerBase Aquí podemos ver A ver déjenme ver Ah PowerBase Pues como siempre Todos los 4 canales tenemos la función De Low Pass Frequency High Pass Frequency Full Que son los dos rangos Ya esta conectado Lucecita color azul De que todo esta bien No esta protegido Ni nada Y pues igualmente Low Pass Frequency High Pass Frequency Y Full Ajustamos la ganancia Y los perillos Como todos los 4 canales Aquí tenemos PowerBase en color azul Muy bonito Ven quiero que vea su tamaño Es muy pequeñita Muy muy buena Y pues aquí tenemos Ya conectada Corriente Tierra remoto Sus 4 canales 1, 2, 3, 4 Este amplificador También se puede conectar Bridge Juntar estos dos Igual de los dos Canal Y consta con 2 fusibles De 30 amperes Esta bonito Este amplificador Y pues ya Vamos a darle Vamos a subirle Está en el 3 Vamos a darle el 10 Al infierno Y que se haga eterno Tu llamo Ojalá Vamos a darle más Vamos a darle más Sé que nada es odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te muevas Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá que a la gota De llanto Te quede Y que el alma Ojalá que no encuentres La calma Ojalá que te muevas Ojalá que te muevas Como la de la edición que yo lo haces, ojalá sea tan fuerte, suplíedelo, que se vuelva tan insoportable. Ojalá que... ...que todo tu mundo se vaya al olvido. Un error de mi... ...que no se puede abrir, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que se... Ese error del disco, ¿eh? Que está rayado. Bueno, pues una pequeña prueba de este amplificador. Y pues a ver, quiero ver si se... ...puede ver. Ah, espérenme. No me enfoca la cámara. Pero miren, aquí ya. Quiero que vean... ...Hyper Fast Frequency, la tengo a la mitad. Y también a la mitad. Y la ganancia, de igual manera la tengo a la mitad. Y pues no sé si... ...al momento que le subí, escuchen algún tipo de distorsión. O cosas así. Cualquier comentario. Si escuchan mal el amplificador o... ...claro que le hace falta... ...pues ecualizarlo un poco. Pero pues ya lo quise montar. Y pues aquí tienen la prueba. Y eso de que se sonaba mal era disco rayado, ¿eh? No, no piensen que es la fuente. Pero de que te amo, con toda mi alma, me obligas a odiarte. No sé si, aquí. Fueron unas bocinas de Steel Pro, Sunstream... ...y el crossover. Y sus tweeters. Suena muy, muy bien. Y el amplificador no... ...no se está calentando para nada, ¿eh? Para nada. Bueno, cualquier comentario... ...pues aquí, bien recibido... ...para seguir echándole ganas. Sale, bye.